Entonces a la palabra que dice, verso 1, la vida de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti? le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue y se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos les pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Hasta allí la palabra del Señor. Como dije hace un momento, muchos hoy en día y desde hace un tiempo y los meses que vienen, están atravesando momentos difíciles, críticos, momentos de necesidades económicas, familiares. Vemos familias donde las circunstancias están difíciles por todos lados y parece que esto para algunos no va a terminar, no va a acabar. Para muchos se les está haciendo muy cuesta arriba y eso ha debilitado la fe de mucha gente. Eso ha debilitado la fe de muchos hombres y mujeres que en otro momento adoraban, alababan, daban gracias a Dios, levantaban sus manos. Y hoy tal vez ponen en duda si el Dios que los salvó, el Dios que los llamó realmente está con ellos. Hoy vemos muchos a nuestro alrededor, tenemos hermanos nuestros en esta semana, tenemos hermanos nuestros que están en situación de salud delicada, están en situaciones económicas apremiantes. Pero por sobre todas las cosas, el ambiente nuestro alrededor, y es tal vez usted lo que ve cada día, hay un ambiente de desesperación, de desánimo, hay un ambiente de frustración, de miedo, de temor. Y usted tal vez tiene más claro eso que lo que yo le pueda decir. Pero en todo este ambiente, en toda esta adversidad, en todos estos conflictos y en todas estas crisis, y como dijo el pastor, también sabemos que está el Señor. Y cuando decimos también sabemos que está el Señor, entiéndame lo que quiero decir. No es que las crisis y las adversidades y las oposiciones están y que de pronto tenemos al amuleto del Señor, que también Dios como que por su lado está haciendo algo y empujando para cambiar. El Señor está haciendo cosas y yo creo algo, el Señor nos va a sorprender a todos. Dígale a su vecino, no sé cómo, el Señor nos va a sorprender a todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Yo lo creo, vasijas vacías para ser llenas. No necesariamente, y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia, no necesariamente estar del lado correcto significa que no tengamos que atravesar adversidades. No de estar del lado del vencedor, del ganador, del que venció a la muerte, no significa que cada uno de nosotros no tengamos que pasar crisis, adversidades o momentos difíciles en nuestra vida. No de estar del lado de la verdad nos exime a cada uno de nosotros que no tengamos que enfrentar ciertas cosas que no entendemos, no comprendemos. Y que tal vez allí donde vienen los conflictos y las crisis que muchas veces están afuera, pero los más grandes a veces ocurren dentro de cada uno de nosotros. Jesús expresa a través de los evangelios, y hay algo muy particular en el evangelio de Mateo que expresa la parábola de los cimientos que dice que las tormentas vienen sobre cualquiera. O sea, sobre cualquiera, sobre espirituales, sobre carnales, el que cree más, el que cree menos, el que tiene más fe, menos fe, el que tiene más recursos, menos recursos. Pero las tormentas, dije Jesús, van a venir sobre todos, van a venir sobre todos y cada uno. Pero lo que rescato de todo esto, y un poco en esto quiero que me siga el hilo del pensamiento, no es enfocarnos hoy en las adversidades, no es enfocarnos en las crisis, en los conflictos, que tal vez usted me podría estar escribiendo de acá hasta mañana todos los problemas que tienen. ¿Hay alguien aquí que no tiene ningún tipo de inconveniente, problema, frustración? Ok, estamos todos dentro del mismo club, o sea que este mensaje es para todos nosotros. Dígale a sus vecinos, menos mal que viniste hoy porque hoy es todo para vos. Menos mal, gracias Señor, mandaste a todos los que realmente necesitaban escuchar este mensaje. Lo interesante de todo esto es que las adversidades están, Jesús dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Mejor es oveja enviada que el lobo perdido. ¿Quién manda oveja en medio de lobos? El Señor nada más se le ocurre esas cosas. Pero mejor es oveja enviada que el lobo perdido. El Señor nos dice, van a ir como ovejas en medio de lobos, tengan cuidado, pero yo he vencido al mundo, síganme, gloriosamente. Pero nosotros estamos recibiendo algo acá abajo, Señor, acordate. Entonces, son en estos tiempos donde muchas veces y lamentablemente vemos debilitada la fe de muchas personas. Entran en crisis con Dios, con el Señor, con ellos mismos. Entran en crisis familiar, con problemas, con angustia, desesperaciones, o trae enfermedades y cuantas otras cosas más. Pero aquí apunto, lo interesante de todo esto y un poco Cantares lo dice de la siguiente manera. El invierno ya pasó y se oye la voz de la tórtola. Y la voz de la tórtola era un poco el anuncio de que la primavera iba a llegar o que iba a venir. Hay algo particular una vez que pasa el invierno. No es que todo lo malo se terminó. Muchas veces en nuestra mente queremos que pase este tiempo, que pase rápido el invierno, porque lo que va a venir va a ser diferente. El invierno va a pasar, sí, pero las adversidades siempre estarán. Y acá me quiero detener en esto, porque aunque pasen las crisis, los conflictos, y aunque esté tal vez la situación personal, económica, familiar, mejore, cambie y sea del todo favorable, nosotros tenemos que hoy plantearnos en todo este tiempo de crisis, de cosas difíciles, de adversidad, de estar todo convulsionado a nuestro alrededor, es que qué cosas realmente tenemos hoy para continuar. Una de las particularidades que cuando pasa el invierno es que el invierno arrastra y se lleva todo, salvo lo que realmente queda. Y es allí donde tenemos que poner el enfoque. Tal vez no hoy, tal vez no podamos recuperar, no podamos tener, no podamos contar con ciertas cosas, porque las adversidades, las crisis, los conflictos, los problemas económicos se las llevaron. Pero sí hay cosas que han quedado. Después del día malo, después del tiempo de adversidad, después del invierno, después de las tormentas, después de los conflictos, yo le aseguro que lo que está firme, lo que está plantado, lo que está seguro, lo que es verdadero, lo que es de Dios, lo que es de fe, ha de permanecer y ha de perseverar. Y es sobre eso que nosotros, cada uno de nosotros, debemos tomar, administrar, conocer y planificar. Por eso Cantares dice, después, cuando se oye la voz de la tórtola, es que el tiempo del invierno pasa, pero grandeza en nuestra vida, la habilidad que necesitamos ver es lo que no se fue, lo que no se perdió, las cosas que quedaron, porque eso es lo que usted y yo necesitamos para continuar. Lo hemos compartido en algún momento, la palabra hebreo significa cruzar al otro lado y se entiende por un cruzador. Y cuando le hablo de que debemos avanzar en la vida, no solamente le estoy diciendo que debemos empujar y mirar hacia adelante, sino que cuando hablo de avanzar en la vida, y acá hay algo interesante, cuando hablo de avanzar en la vida, con las cosas que nos quedaron, porque algo, algo en medio de toda esta crisis, usted tiene algo del Señor todavía está en usted. Dígale a su vecino, vecino, te voy a dar una noticia muy buena. Algo de Dios todavía hay en ti. Y esa es la habilidad que debemos descubrir, y eso es lo importante, eso es eso lo que necesitamos para continuar. Cuando hablamos de avanzar, y lo que dice Hebreo es de ser un cruzador, sí, porque vamos a avanzar, porque vamos a seguir, amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora, eso es lindo, sí, es emocionante, es interesante, claro que sí, Pablo lo dice. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, pero no solamente es tener el concepto, el pensamiento de avanzar o de ir hacia adelante, es no quedarnos en etapas pasadas, es no quedarnos en etapas pasadas en nuestra vida, que son muchas veces las barreras o los impedimentos para realmente avanzar en los planes y en el propósito del Señor. No se puede avanzar en la vida mirando hacia atrás, es imposible. Usted no puede avanzar si todavía sigue con cosas atrapadas del pasado. Muchas personas lamentablemente han quedado atrapadas en el pasado, han quedado atrapadas en momentos de miedo, de temor, de fracaso, de matrimonio, de familia, han quedado atrapadas en momentos críticos emocionales, han quedado atrapadas en vergüenza, en adversidades que les sucedieron, en conflictos, han quedado atrapadas y no pueden avanzar, no pueden despegarse. Y yo creo que eso es una de las cuestiones que debemos trabajar en este año. Son las cosas que debemos trabajar en los días que vienen, porque si hay algo que nos debemos preguntar hoy, es si lo que yo haré mañana realmente es importante. Porque si yo entiendo que hay algo en mi vida que aún todas las adversidades que yo he atravesado todavía tengo, si hay cosas de Dios, si hay una palabra, si hay un ministerio, si hay un llamado, si hay planes, si hay propósitos, si hay sentidos, si hay vida, todavía hay posibilidades conmigo, todavía hay posibilidades con nosotros, todavía Dios no dio la última palabra. Y si contamos con algo de Dios en nuestra vida, señores, debemos desprendernos para poder avanzar. No es solamente el hecho de ir hacia adelante, porque si yo no me desprendo de las cosas que me van a atar y me tienen todavía atrapados en ciertos momentos, en ciertas historias de mi vida, señores, en algún momento eso es lo que el enemigo va a usar para frenar y detener tu vida. Entonces Pablo lo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a la que está adelante. Y hay algo claro, no se puede avanzar si estamos atrapados en el pasado. ¿Usted y yo debemos realmente planificar si lo que realmente es importante lo que estás planeando para los días que vienen? ¿Realmente es importante? La mujer y sus hijos están atravesando un momento que nunca buscaron. Están atravesando un momento que no soñaron, que no buscaron, que no pidieron, que nunca lo esperaron. Esta mujer con sus dos hijos está atravesando un momento que nunca nadie tal vez le dijo que iba a llegar, pero lo está viviendo. No fue planificado, no fue soñado, no fue buscado, pero lo está atravesando y llegó. Y esto es algo interesante. La Biblia no habla del tiempo bueno, los momentos buenos que tuvo esta familia, esta mujer o el hombre, el hombre de Dios o los hijos. La Biblia no nos relata los buenos momentos, los buenos tiempos o cómo Dios había usado al hombre de Dios, al siervo, cómo tal vez vio al profeta en los milagros que Dios los usó. No habla, no se detiene a poner detalles de cómo disfrutaron el crecimiento de sus hijos, cómo vieron la mano de Dios, la fidelidad. No hablan de provisión, no hablan. Y la Biblia hace enfoque en el tiempo difícil que esta mujer tiene que atravesar. Ahora bien, los buenos tiempos y los malos momentos, la Biblia hace su enfoque en el momento difícil de esta familia, de esta mujer. Ahora dice la palabra que ella llega al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque hay una circunstancia que la está sobredimensionando. Hay alguien que le quiere llevar a sus hijos. Escucha esto porque es interesante. La mujer está atravesando un momento no planificado. Pero la raíz del asunto, y esto es algo clave, la raíz del asunto de lo que está sucediendo en esta familia es por una negligencia. El hombre que está pidiendo que le pague la deuda a cambio de sus hijos aparece en la escena como algo imposible, como algo difícil, como un gigante que de pronto la mujer no tiene respuesta, no tiene solución. Ahora, estar endeudado hasta el punto que te pidan los hijos, eso significa que las cosas no se hicieron bien del todo. Eso significa que las cosas no se planificaron bien del todo. Se puede ser un hombre y una mujer de Dios, pero no planificar bien en la vida. Se puede ser un hombre y una mujer de Dios, venir a la iglesia y no tener sana administración. Se puede ser un hombre y una mujer de Dios, pero no preparar un arca para su futuro. Se puede ser un hombre o una mujer de Dios, cantar, decir gloria de Dios, al luz, a caer bajo el poder de Dios, pero estar endeudado. Eso ahí no tiene nada que ver Dios. Eso es negligencia nuestra. Llegar a una situación, a una circunstancia donde viene alguien, imagínense la deuda que tenía, donde viene alguien a pedir, a reclamar a tus hijos, eso es porque en algún momento del camino no hicimos las cosas del todo bien. Dígale a su vecino, vecino, ponete cómodo porque ahora te empiezan a hablar. Claramente se puede ser un hombre o una mujer de Dios, pero no tener la capacidad para planificar futuro, mentalidad de construir un arca para nuestro futuro, no tenemos mentalidad de administración, no tenemos planes a corto y largo plazo. Hago un paréntesis, hace unos años atrás, escuché, y con esto tal vez usted me va a entender un poco mejor, hace unos años atrás escuché una noticia en otro país que iba un colectivo con todos hermanos de una iglesia, iban a una vigilia y de pronto el colectivo tuvo un accidente y en el accidente fallecieron varios hermanos, varias personas. En uno de los comentarios decía, el diablo atacó al colectivo y por esa razón murieron, fallecieron y partieron con el señor varias personas. Cuando le preguntan al chofer cuánta era la capacidad del colectivo, el colectivo era para 25, ¿sabe cuánto vivan? 50. Eso no fue el diablo, eso fue la necedad de las personas. Le hago una pregunta porque en estos días me pasó algo particular. ¿Todos tienen su seguro de auto vigente al día? ¿Todos tienen su seguro de auto vigente al día? ¿Todos tienen su registro de conducir al día? ¿Todos tienen sus papeles en orden, legales, administrativos, contables, AFIP, TGR, renta? No soy externo, no cambié de trabajo. Si no, en la salida creo que están Nancy, Gustavo y Nico, no sé si están, ellos les van a ver. Tenemos contadores, abogados aquí adentro que le pueden asesorar. Escuche lo que le voy a decir. Hay cosas que no vienen, como dijo el pastor, no vienen ni por el diablo, ni por el infierno, ni por los demonios, vienen por nuestra necedad. El avisado de el mal y se aparta más al necio le llegará. Hay muchas cosas que debemos corregir, por eso le vuelvo a preguntar, ¿Usted está seguro que lo que va a hacer mañana, pasado, el mes que viene, en este año, es realmente importante? Lo que está planeando, lo que va a planificar es realmente importante para su vida. Llegar a una deuda que te tengan que pedir a tus hijos no viene de la noche a la mañana. Ahora se pone, bueno, no, 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 el tanto es muy serio. Pero se lo tenía que decir un poco así. Entonces, hay cosas que debemos corregir, sí, hay cosas que debemos aprender, sí, hay cosas que debemos cambiar, por supuesto, todos y cada uno. Pero escuche esto, la palabra, la Biblia, la revelación, todo lo que Dios nos traiga, si nosotros no la aplicamos, porque acá no venimos a escuchar una revelación, no siquiera una revelación para saber, porque, escuche esto, yo le hago una pregunta, ¿qué es lo que usted ha hecho con toda la palabra que ya ha recibido? Ahí tiene para entretenerse y para que Cristo ida y vuelta, venga. Entonces, cada uno de nosotros debemos chequearnos, esta mujer y esta familia está padeciendo y está sufriendo, está viviendo un momento de adversidad, complicado, difícil, no por las circunstancias de la vida, no por el enemigo, no por el diablo, que pueda ser que se esté aprovechando, claro que sí, que pueda ser que esté haciendo de lo suyo, claro que sí, y su jugada, por supuesto, puede ser que esté teniendo la presión, la opresión y todas las cosas, pero hay cosas que nosotros hoy en día tal vez podíamos haber evitado y si hay algo que yo he aprendido últimamente, señores, hay cosas que yo personalmente no pienso chocar con la misma piedra otra vez, no sé usted, yo no, entonces hay cosas que usted debe planificar y debe planificar con madurez, con sentido común, con espiritualidad, con fe, con determinación, con consejo, con ayuda, porque si vamos a conquistar, hago un paréntesis pastor, permiso, si vamos a conquistar, ¿cuántos creen que el Señor nos entregó la tierra y los recursos y que vamos a crecer y de acá, porque esto es un poco lo que tiene que ver con el mensaje, vamos a hacer, esta palabra me está sonando hace mucho tiempo, empresarios de Dios, pastor, que pasen todos los demás que están esperando afuera porque eso sí, creo que quieren, ¿cuántos realmente creen que van a ser empresarios? Gente del reino, gente que extiende, que avanza, que bendice, que abre puertas, ¿ninguno? Ok, ahora, usted dice, yo voy a ser un empresario, usted debe comenzar, ya debe estar estudiando administración, contabilidad, tiene que estar estudiando la parte legal, ya debe estar preparándose, ¿por qué? Porque si usted entiende que Dios le va a entregar recursos, ¿qué vamos a hacer con los recursos? ¿Qué? Administrarnos, no siempre Dios te va a dar lo que le pides, Dios te va a dar lo que tengas la capacidad para administrar, dígale a su vecino, vecino, no siempre Dios te da lo que pides, te va a dar lo que tengas la capacidad para administrar, yo a mi hijo muchas veces le doy lo que pide, pero cuando se pasa digo, no, te va a hacer mal, pibe, le doy lo que es capaz de administrar, claro que sí, entonces ahora sí, la mujer no tenía nada suficiente para salir de ese momento, su marido ya no está, el sustento ya no lo tiene, no tiene la fuerza, la protección, perdió, la creador la está persiguiendo, encima de todo esto busca ayuda de un tipo, busca ayuda del hombre de Dios, va y le va a decir al hombre de Dios, mi marido, tu siervo, tu ayudante, el que estaba contigo ya no está, viene la creador, se quiere llevar a mis hijos, por favor ayudame y el profeta que le dice, ¿qué quieres que haga? más encima de todo esto, ni siquiera el profeta le estaba ayudando, sobre llovido, mojado, algo más puede salir mal, la mujer está enfrentando oposición por todos lados, escuche esto, usted sabe lo que ocurrió, un milagro ocurrió, la mujer tenía oposición allá, tenía oposición acá, no entendía nada, te estaba preguntando cómo fue que llegamos a todo esto, tenía la adversidad enfrente y encima el profeta no le está dando ni respuesta, ni solución, ni ayuda, absolutamente nada, la mujer estaba enfrentando una oposición por todos lados, pero usted y yo sabemos que un milagro ocurrió en su casa, eso me dice que tal vez tu oposición de hoy que estás enfrentando sea tu oportunidad de mañana, eso me dice que tal vez la adversidad que estás enfrentando hoy sea tu oportunidad mañana, la mujer estaba enfrentando su peor momento, su peor oposición y adversidad, pero nosotros sabemos que el milagro ocurrió y eso significa tal vez puede ser que la gran oposición que hoy tiene, la falta de respuesta, la falta de claridad y todas las cosas que tal vez piensas que están en contra, puede ser que se transforme en tu mayor oportunidad, tu posición de hoy se puede transformar en un momento único de oportunidades, porque en algún lado la Biblia dice que el manto del uso se puede transformar en gozo, las cosas se pueden cambiar, las lágrimas en frustración se pueden transformar en lágrimas de gozo y agradecimiento, cuando cruzan dice la palabra el valle de lágrimas lo transforman en fuente, porque si estás encontrando posición, tal vez, tal vez, te lleve a tu momento de oportunidad, cuantos dicen amén, cuantos aplauden al Señor por eso, yo quiero creer esto, que si tal vez estoy encontrando posición, tal vez, tal vez, tal vez, hay una oportunidad próxima a mi vida, el profeta le dice, ve y busca vasijas vacías, ahora, para nosotros, para, no sé, para la mayoría, no lo sé, que te digan, ¿qué hacemos pastor ahora? ¿qué hacemos hermano? ¿qué hacemos líder? ¿qué le decimos siempre? Y vamos a morar, para nosotros sería lo más práctico, ¿qué hago? si usted va a un hombre de Dios, ¿qué cree que le puede llegar a decir? Oremos, así dice el Señor, ¿qué hago? El profeta le dice, ve y busca vasijas vacías, que te diga que debes orar, que debes ayunar, que debes hacer guerra espiritual, eso tal vez lo podemos llegar a entender, y vamos a orar, vamos a ayunar, sí, que esto se tiene que romper, no, porque acá hay algo espiritual y esto se tiene que cortar, el profeta le dice, dale, salí a buscar vasijas vacías, sal y busca vasijas, y acá le da algo clave, el profeta, le dice, ve y sal ahora, hay momentos, hay momentos donde nuestra reacción y compromiso a la palabra será lo que marcará la diferencia, porque si nosotros ponemos a decir, bueno, en algún momento, tal vez, cuando lo sienta, cuando me quede cómodo, cuando pueda, cuando cambie el horario, cuando, no sé, cuando se alineen los planetas, tal vez, el profeta le dice, ve a buscar vasijas, ¿cuándo? Ahora, porque señores, postergación es enemiga cuando debes moverte en fe, cuando Dios te dice, ahora, más vale que sea ahora, cuando te dice, este es el tiempo, este es el momento, hazlo ahora, ve ahora, acude ahora, pide ahora, cree ahora, muévete ahora, más vale que usted y yo lo hagamos, porque postergación es enemiga de la fe, de moverse en fe, entonces el profeta le dice, te voy a dar el secreto, te voy a dar, te voy a dar una revelación de cómo vas a salir de esto, ve a buscar vasijas, pero tiene que ser ahora, señores, debemos eliminar de nuestra vida la mentalidad de postergación, muchas cosas las postergamos por el tiempo, porque no tenemos recursos, porque no nos parece, porque no sentimos, porque etcétera, etcétera, pero cuando Dios nos marque algo, señores, aunque no lo entendamos, aunque no esté claro nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y tal vez no lo podamos tener claro en totalidad, señores, vamos a creerle a lo que el Señor ha dicho, vamos a creerle a sus promesas, vamos a creer a la palabra del Señor, vamos a creer al libro de la vida, porque si Dios marcó algo, señores, allí es donde realmente encontraremos respuesta, allí es donde realmente encontraremos solución, allí es donde realmente encontraremos el camino indicado, la Biblia dice que fueron y buscaron vasijas, no le dijeron a nadie lo que necesitaban, vecino, tiene vasija, si, para qué, no porque el profeta dijo que busquemos vasijas porque la va a llenar, como, 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 contame un poquito más, menos mal que no le dijeron a nadie, tiene vasijas, si, no, no, después le cuento, enseñanza, hay cosas que Dios te marcará a ti y con otro hará otra cosa, hay cosas que Dios te dirá a ti, que Dios te las mostrará, te las va a revelar, te va a traer luz, te va a traer claridad y aunque parezca raro, aunque parezca loco, aunque parezca que realmente no tire sentido, cuida con quien las compartes, no vaya a ser cosa que te termine apagando tu fe. Lo veo con un entusiasmo hoy, me quedan dos minutos, no importa, el profeta le dice ve a pedir vasijas, vacías de tus vecinos, menos mal, que no comenzaron a preguntar para qué, señores, no le dijeron a nadie, porque si buscamos la aprobación y opinión de los demás, hay muchas cosas que van a quedar a mitad de camino, porque cuando Dios te marca cosas a vos, a otro le dirá otra, nunca desestimes una misión especial que el Señor te marque, nunca critiques a alguien que está bajo el proceso del Señor, porque mañana puedes ser quien te sostenga. Cuando Jesús le dijo al ciego ve a lavarte el estanque de Siloé, era una palabra genial, fantástica, poderosa, pero el ciego debía cruzar toda la ciudad, muchas veces hay cosas que no son fáciles desde el momento en que el Señor nos aclara, nos da luz, nos la trae a nuestra vida y a nuestro corazón, pero en nosotros está la habilidad de guardarlas, de atesorarlas, movernos por ellas y creerle al Señor, no cuestiones, no analices, no saques tantas conclusiones, ve y hazlo, ve y hazlo, si el Señor te marcó algo, esta es la enseñanza, ve y hazlo, dígale a su vecino, vecino, si hay algo que el Señor te ha marcado últimamente, ve y hazlo, la mujer estaba confundida, desesperada, pero no tenía más remedio que creerle al Señor y si hay algo que debemos perfeccionar en estos días es que debemos trabajar duro cada día para creerle al Señor, si hay algo que nos tenemos que dedicar, si hay algo que nos tenemos que meter trabajar, si hay algo que tenemos que perfeccionar en este año es creerle al Señor en todo, es creerle al Señor en todo, es creerle al Señor cada día en todo, si hay una tarea, si hay una misión para todos y cada uno de nosotros en este año es que le tenemos que creer al Señor en todo lo que Él nos marque, aunque parezca raro, aunque parezca loco, sin sentido, pero si el Señor nos marca algo, CFN, le vamos a creer, le vamos a creer, le vamos a creer, le vamos a creer, con otros hará otra cosa, pero si yo sé que a mí el Señor algo me dijo, yo voy a tener la capacidad para sostenerlo y creerle aunque pasen los días, puerta a puerta, puerta a puerta, golpe a golpe, vasijas, 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 necesito vasijas, esa es la etapa de la dedicación cuando de pronto sabes que Dios te habló que va a hacer cosas, pasa el tiempo pero no ves milagros, no ves respuesta, las cosas no cambian, es la etapa de la dedicación, no se sabe que Dios te llamó, te habló, tienes algo poderoso, pero golpeas, avanzas, caminas, sirves, haces, le crees cada día a Dios y parece que solamente estás golpeando puertas, pidiendo vasijas, es la etapa de la dedicación, hay muchos que estamos en esa etapa, tenemos algo sí, la palabra, claridad para lo que vamos a hacer, pero aún todavía seguimos golpeando tal vez puertas, seguimos avisando, golpeando, puede ser, hoy quiero lavar yo soy de la vieja escuela, estamos en la etapa de la dedicación, decirle a tu vecino eso me suena muy parecido, la etapa de la dedicación, ¿cuándo Señor, cuándo va a ocurrir? y sigues obedeciendo a la palabra, Señor, ¿cuándo va a pasar? ¿cuándo va a ser el día? Sigues obedeciendo a la palabra, la etapa de la dedicación, de la dedicación, de la dedicación, de la dedicación, lo haces en fe, lo haces por amor, lo haces por obediencia, lo haces porque has creído, y amigo, ¿qué haces? no le estoy creyendo a Dios, y hace cuánto que le creí, y hace un rato, y sigo golpeando puertas, tiene vasijas, me puede dar una vasija, y no sé, Dios me dijo que lo haga, que pida vasijas, ¿cuánto tiempo? No lo sé, solo sé que estoy haciendo lo que Dios me dijo, ¿sabes lo interesante? Tal vez nunca nadie ha sabido cuando comenzaste, tal vez nunca sepa alguien acierta, aciensa cierta, cuando fue el día que te aferraste y le comenzaste a creer a Dios, por cosas grandes, que tu vida no iba a ser del común denominador, que algo poderoso Dios iba a hacer con tu vida y con la mía, pero quiero decirte algo, nunca has estado más cerca de lo que estás ahora, alguien debe recibir esto, alguien debe recibir esto, porque hay un momento donde la etapa de la dedicación se termina, jeje, hay un momento donde ya no golpeas más puertas, hay un momento donde la etapa del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, del compromiso, del trabajo, duro, de persistir, de permanecer, de caerse, de levantarse, de no entender y solamente estar y permanecer día a día, mes a mes, año a año, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios, creyéndole que hace amigo, no, me estoy dedicándole, estoy creyendo al Señor y que tiene, no tengo vasija, pero es lo que el Señor me dijo, todavía no veo milagro, no veo abundancia, no veo cambio, el acreedor sigue preguntándome cuándo voy a apagar mis dedos, las cosas no han cambiado grandemente y estoy aquí, muchos no entienden, no comprenden, a veces yo tampoco lo entiendo, pero es la etapa de la dedicación, nunca has estado tan cerca de lo que estás ahora, señores, en un momento, dice que juntaron las vasijas, se fueron a la casa, la mamá les dijo, cierren la puerta, cierren la puerta, cuando cerraron la puerta, algo comenzó a suceder en la casa, wow, hay momentos donde tienes que cerrar la puerta a las cosas del mundo, hay un momento donde tienes que cerrar la puerta a las voces de las opiniones, hay un momento donde tienes que cerrar la puerta a las voces del alma, a los cuestionamientos, a la incredulidad, hay un momento donde tienes que cerrar la puerta a las opiniones de la gente, a las opiniones, la mujer, la mamá, le dijo, cierren la puerta, cuando cerraron la puerta, algo comenzó a suceder ahí en esa casa, algunas veces necesitamos cerrar puertas del orgullo, incredulidad, las voces del alma, del odio, de la vergüenza, cierra todas las puertas que estén a tu alrededor, cierra las puertas que te dicen que tú no podrás, que no tienes oportunidades, que nunca te vas a volver a levantar, de las tinieblas, de la burla, cierra todas las puertas que te tienes que sacar, la mamá les dijo, cierra la puerta, cuando cerraron la puerta algo comenzó a suceder, cierra la puerta y métete con el Señor, cierra la puerta y métete en serio con el Señor, porque el Señor quiere estar contigo en lo privado, en lo secreto, lejos de todas las cosas que ocupan tu corazón, tu mente, porque no necesitas nada del mundo, no necesitas nada de afuera, no necesitas nada de lo que hay afuera para tu vida, para tu casa, nada de afuera, el Padre que te pueda dar, no hay nada afuera que el Padre no te pueda dar, que te pueda suplir, no hay nada que no necesites, el Señor es todo para cada uno de nosotros, el Señor va a satisfacer toda nuestra vida, será más que suficiente para nosotros, cierra la puerta, métete fuerte con el Señor, porque cuando cierras la puerta y te metes fuerte con el Señor, algo comenzará a fluir, quiero que te pongas de pie, algo va a comenzar a fluir, cuando juntaron las vasijas, hay un tiempo señores donde nos dedicamos, caminamos, nos movemos, le creemos, insistimos, golpeamos, estamos aquí, volvemos a volver, venimos aquí cada semana, cada domingo, pero tal vez señores la etapa de la dedicación, nadie lo entiende, nadie lo comprende, pero yo sé, yo sé que hay un momento donde eso se termina, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta a las voces que te dicen que nunca te vas a poder volver a levantar, nunca vas a volver a construir tu mañana, tu futuro, nunca vas a progresar, nunca vas a salir de deuda, de los problemas, señores, métete con el Señor, enciérrate con el Padre, enciérrate con el Espíritu Santo, enciérrate, enciérrate, búscalo a Él, llénate de Él, pide que el Señor te toque, te ministre, la mujer, la mamá le dijo, cierren la puerta. Cierra la puerta y métete fuerte con el Señor, porque algo va a comenzar a fluir, porque Él es galardonador de los que le buscan, el aceite estaba en el recipiente, pero hasta que no lo volcó en otro recipiente no comenzó a fluir, escuche esto, crees que ves lo que tienes, sigue un poco de aceite, pero en realidad no sabes lo que tienes, no sabes lo que tienes hasta cuando lo comienzas a sacar y mientras había un recipiente vacío el aceite seguía fluyendo, el aceite no fluyó en proporción al recipiente, fluyó en proporción al vacío que tenía enfrente, cuántos más recipientes vacíos les pone enfrente, más fluirá vasijas vacías para ser llenas, vasijas vacías para ser llenas, puede ser que el secreto de un fluir en tu vida esté primero que vengas vacío, puede ser que el secreto para algo sobrenatural, milagroso, poderoso en tu vida es que primero vengas vacío, vacío de tantas cosas, complejos, preguntas, dolor, miedos, que te presentes vacío porque mientras había una vasija vacía había un fluir del aceite, del aceite, mientras haya vasijas vacías habrá un fluir, mientras haya gente con hambre, con sed, con necesidad de Dios habrá un fluir, mientras vengamos vacíos de toda otra cosa, de complejo, de preguntas, de nuestras crisis existenciales, mientras vengamos vacíos de tantas cosas, señores, habrá un fluir, cuando paró el aceite, cuando ya no había vasijas, si vienes vacío de todo, el Señor te llenará, si vienes vacío de todo, el Señor te llenará, levanta tus manos, vasijas vacías para ser llenas, vasijas vacías para ser llenas, si vienes vacío de todo, el Señor te llenará, si vienes vacío, el Señor fluirá sobre ti, es decirle a Dios, Señor, no sé qué hacer sin ti, no sé a dónde ir sin ti, no sé qué pensar si tú no estás, Señor, tú eres mi todo, eres lo máximo, eres todo lo que me llena, eres todo lo que necesito, Señor, no hay nada que yo necesite más que a ti, levanta tus manos, porque el milagro más grande no fue lo sobrenatural del aceite, el milagro más grande, el milagro más grande fue que esa familia encontró redención, oportunidad y un nuevo tiempo para sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús aquí hay gente, personas, hombres, de mujeres y mujeres, pero también hay familias, 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 muchas de esas familias, aún, Señor, los que están conectados, están pasando adversidades, están pasando conflictos, están pasando momentos de necesidad económica, pero, Señor, yo creo, yo creo, Señor, yo creo, yo creo en la redención, yo creo, Señor, que cuando te creemos, cuando obedecemos, cuando nos movemos, cuando somos vasijas vacías, cuando confiamos en ti, Señor, yo sé que tú no avergüenzas al justo, por eso, Padre, declaramos en esta noche sobre cada hogar, cada familia de CFN, Señor, tal vez han sido meses y tiempos difíciles, angustiantes, desesperantes, pero, Señor, sé, 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 sé que sobre muchos, Señor, sobre muchos, tu mano de gracia, tu mano de favor, tu mano de poder, se moverá, sé, Señor, que sobre muchos, tu mano, Señor, estará vigente en este lugar, sé que sobre muchos, Señor, tu mano de provisión, tu mano, Señor, que traerá fuentes de trabajo, abundancia, fuentes de oportunidades, puertas abiertas, sé, Señor, que sobre muchos veremos, Señor, esa gracia, ese tiempo, Señor, de adversidad, de angustia, Señor, donde era miedo, era temor, era inseguridad, Señor, para esta familia un día se terminó y se fue, levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos y cada uno de los que están aquí en casa, levanta tus manos, Padre, oro, los días que vienen, sean de estrategias, sean de ideas, sean de conexiones, sean de oportunidades, sean de fuentes de recursos, sean, Señor, de habilidades sobrenaturales, sean, Señor, que traigas ideas, Señor, especiales a tu pueblo y a tus hijos, cosas, Señor, tal vez que no tienen sentido, pero que traigas luz y claridad, sobre todos aquellos que trabajan con sus manos, sobre todos aquellos que tienen emprendimientos, sobre todos aquellos que están, Señor, con sueños, que tienen proyectos, que tienen anhelos, sobre todos aquellos que tal vez las circunstancias, Señor, los ha dejado, Señor, en bancarrota, sin oportunidades, sin recursos, sin finanzas, Padre, yo oro en el nombre poderoso de Jesús, que, Señor, tu mano se mueva, tu gracia se extienda, tu favor les alcance, les toque, Padre, en el nombre de Jesús, hay un tiempo de dedicación, hay un tiempo donde golpeamos puertas, hay un tiempo donde no vemos, Señor, el milagro, pero yo sé, 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 que también hay un momento donde, Señor, ese tiempo, Señor, se termina, y un tiempo, Señor, un tiempo de abundancia, un tiempo, Señor, de favor, de ayuda, de gracia, te manifiesta y viene, levanta tus manos, Padre, vamos, Señor, a orar, porque si hoy oramos, mañana será nuestro testimonio, si hoy te creemos, mañana lo estaremos contando, si hoy, Señor, aquí en este lugar, tú le revelas, tú le traes la idea, Señor, tú le haces el contacto, los nezos, Señor, yo sé de lo que estoy hablando, Padre, yo oro, para que este fluir, este fluir, este fluir, abre tu corazón, porque va a haber un fluir, un fluir, un fluir, un fluir, de dónde van a venir los recursos, no lo sé, pero sé que comienzan en cada uno de nosotros, en el fluir que Dios nos va a entregar, de dónde van a venir las oportunidades, de dónde van a venir los negocios, de dónde va a venir la amplitud, Señor, para, Padre, de dónde van a ser, yo no lo sé, pero son en noches como esta, son en tiempos como esta, de adversidad, pero que también encontramos un momento oportuno, un momento de oportunidades, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a hacer testimonio, vamos a hacer testimonio, otro Señor, nos van a preguntar, ¿eras el que andaba pidiendo vasija? ¿era el que le estabas creyendo a Dios? Tú eras uno que no tenías nada, que estaban con más problemas, con más deudas que cualquier otro, pero hoy cuentas testimonio, y tendrás para repartir, y tendrás para dar, y tendrás para vivir, y tendrás para los tuyos, y tendrás para tu hogar, tendrás para tus hijos, tendrás para construir, para edificar, para avanzar, para progresar, señores, hoy podemos estar endeudados, en crisis, con conflictos, pero también sabemos, Señor, que mañana, mañana, si creemos y permanecemos en ti, mañana, vamos a ver, tu gracia sobreabundante, y los que nos llamaban un día, el Señor endeudado, nos van a llamar, Señor, que somos los que tenemos, para dar, para repartir CFN, un día vamos a abrir las puertas, porque vamos a dar a todos los que vengan, vamos a repartir a todos los que vengan, vamos Señor, a alcanzar a todos los que vengan, vamos a dar, los graneros, un día se van a abrir, y vamos a tener, para que la gente venga, venga, venga y coma y beba, Señor, y tendremos para repartir, ¡Aleluya!